¡Ya eres parte de la UDP! Te invitamos a saber más sobre la vida estudiantil en nuestra universidad. Desde los inicios, la UDP se ha propuesto ser una institución pluralista, un espacio de libertad e independencia crítica para todos sus miembros. En la UDP, los y las estudiantes tienen voz y voto. A través de centros de estudiantes y la Federación de Estudiantes, son representados en los consejos de escuelas, de facultades y en el Consejo Académico. Una forma de gobierno transparente y participativa es clave en la identidad de la Universidad Diego Portales. Al mismo tiempo, la UDP promueve actividades donde los estudiantes son protagonistas. Experiencias como el Preu Portalianos, Español por la Inclusión, Voluntariado Dignidad, las clínicas jurídicas, psicológica y odontológica, las exposiciones Diseño Abierto y Carácter, la Revista Grifo, los concursos, ferias y actividades de emprendimiento e innovación, como el Business Camp Blaine y diversos proyectos sociales, enriquecen la formación académica y permiten a los alumnos conectarse con el entorno social, cultural y productivo del país. La vida universitaria también consiste en participar de actividades complementarias a la formación académica. Por eso, la UDP ofrece alternativas para que sus estudiantes realicen variadas actividades culturales y deportivas, con el fin de favorecer la interacción social, estimular hábitos saludables, el trabajo en equipo y otras habilidades positivas que contribuyen a su bienestar y desarrollo integral. Las pasantías en el extranjero o la convivencia con estudiantes de otros países y culturas son determinantes en la formación. La UDP cuenta con más de 170 convenios de intercambios con universidades de todo el mundo que permiten que estudiantes y académicos conozcan realidades diversas que los ayudan a construir una mirada global. El respeto, la libertad de expresión y la no discriminación son esenciales en la convivencia universitaria. Por eso, la UDP promueve una cultura basada en el reconocimiento de la dignidad de las personas. La universidad ha desarrollado reglamentos y políticas que proporcionan mecanismos para prevenir, enfrentar y sancionar situaciones de discriminación, violencia sexual y de género. Ya sabes más de la UDP. Te invitamos a seguir conociéndonos.